Hola que tal, nos encontramos aquí en la autopista Gocnavaca en Guatepostlán, son las 10.45 el día sábado 7 de noviembre y vamos a hacer una entrega muy importante, la cual ya va acá, el día pinta muy bien, así que estaremos entregando este paquete de aproximadamente una hora, y pues bueno, nos queda más que decir, buena suerte Memo, nos vemos Memo, en mi rato. Memo, en mi rato. Memo, en mi rato. Memo, en mi rato. Me rato. Memo, en mi rato. Memo, en mi rato. Te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mente siempre, por la cual me arriesgaré a decirle todo lo que sentía y no me importó nada de nada. Eres tú la persona que me deja pensando cosas durante el día, siempre me pregunto qué estás haciendo, en dónde estarás, eres tú la persona por la que muero de celos y te miran o te dicen cosas. Eres la persona que volvería a decirle mil gracias, a pesar de todo no me importa nada, no te cambiaría por nada ni por nada. Chetita, quieres casarte conmigo, antes que el mío, por siempre y para siempre. Pues ha sido una de las emociones más bonitas que he sentido en mi vida, si no puedo decir, bueno yo creo que es la mejor. Estoy muy contenta de que haya sido aquí en este lugar y que obviamente sea con la persona que amo, con Guillermo. Le quiero agradecer todo esto que ha hecho, la verdad es algo muy mágico y que siempre toda mi vida voy a recordar hasta el último día, como él dijo, para siempre y por siempre y muchísimas gracias a todos los que lo ayudaron. Solamente puedo decirles que muchas, muchas gracias y que los quiero y que estoy muy, muy feliz y que sí, me quiero casar contigo y la verdad mi anillo es el más bonito de todos y en serio estoy muy contenta. Muchas gracias, el amor de mi vida. Yo quería hacer algo, creo que se cumplió y fue dando detalle tras detalle y creo que fue una manera de goza mágica, sí. La iglesia principal, cada escalón, con muchas construcciones de vida y cada palabra. Gracias, el amor de mi vida. Amor, te los hice, lejos te los hice. Muchas gracias.